Y continuamos en Hola Verano. Esta noche nos visita una artista eginera muy conocida, Carmen Valero. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches Elena, ¿qué tal? Bueno Carmen, lo primero de todo, muchísimas gracias por venir y acompañarnos esta noche de viernes. Cuéntame, ¿cómo llevas el verano? Pues imagínate cómo llevo el verano. Bueno, la verdad, para serte sincera, es un año que trabajo, estoy trabajando, pero quizá la época más fuerte para todos es quizá ese puente de agosto, que yo creo que no hay nadie que se queda sin trabajar. Y lo demás, para mí está siendo un año muy bueno, pero a la vez llevadero. Quiero decir que lo voy llevando, lo voy llevando bien. Quizá ya no sé si son los años que uno ya se acostumbra y ya... Pero bueno, el cansancio, esto es un poquito como los hoteles, que la temporada alta. Pero la verdad que bien. Exacto, nuestra temporada, bueno, vuestra temporada también para moveros más, supongo que de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad. ¿Es el verano? Bueno, ¿por dónde has estado? ¿Por dónde te has movido? El verano es así, la verdad, Elena. Bueno, yo soy una persona que en realidad trabajo todo el año, porque esa es la realidad. Pero bueno, pues yo luego evidentemente llega, sobre todo julio, de junio en adelante, quizá sea la temporada fuerte, hasta pasado feria. Y ahí quizá es donde, te repito, pues es donde tenemos quizá el agobio. Pero bueno, movernos, pues yo la verdad que me muevo por todas partes. Siempre tengo, dependiendo a veces de con la agencia que trabajes, pues te mueves bien más por una zona o por otra. Es cierto que yo tengo varias agencias representantes para que la gente lo entienda. Y me muevo pues por todas partes, pero siempre hay temporadas que quizá una agencia te da más. Y este año, pues me he estado moviendo mucho más por la parte de Ciudad Real, Valdepeñas y sobre todo por la parte de Valencia. Fíjate, este año ha sido un poquito más esa zona, es más la zona que estoy tocando. Voy a tocar ahora en septiembre también algo de Murcia. Y Tomelloso también, la parte de Tomelloso, Villarrobledo, pues un poquito todo. Esto es lo que estoy haciendo este verano, la verdad. No me quiero dejar así, estoy pensando, porque luego ya tengo que recapacitar un poco para, pero sí, más o menos es lo que estoy haciendo. Pues toda la zona esta de Gandía, el Real de Gandía, Valdepeñas. Por ejemplo, el día 7 voy a Valdepeñas, que estuve en julio, pero sí que voy a dos pueblos pegaditos a Valdepeñas. ¿Qué te diría más? No lo sé ahora mismo. Este fin de semana es cierto que iba a llorar, pero bueno, lo he podido cambiar, porque a ver, tengo motivos para mí, más que personales, para no suspenderla, porque la actuación se va a hacer igual. Voy con el espectáculo de Sandra Brumann y le he pedido un reemplazo, por favor, porque tenía una cosa bonita para este fin de semana con mi hijo en el club de tenis, la típica cena final que se hace y lo han elegido presentador. Y bueno, aunque eso será una tontería, pero he podido hacer ese cambio para mí. Eso es como la comunión, la comunión se toma una vez en la vida. Exacto. Casarte, bueno, te puedes casar más veces, pero pues esto es algo así, es un acto de mi niño y me gustaría, a ver, si no hubiese quedado otro remedio, para mí mi trabajo es lo primero, ya tendría que ser decir, es que me he puesto mala o ha pasado, pero si no, los que nos dedicamos a esto cogemos fechas y nunca sabemos lo que va a pasar, si la coges en febrero o marzo, lo que va a pasar en septiembre, pero cuando son cosas así, además con la verdad por delante, y decir, mira, es una cosa que no me la esperaba, que no sabía, que no es que tenga al mayor, pero para mí sí, me hace ilusión poder estar, porque eso es lo que a veces nos perdemos también. Exacto, y es lo único que nos vamos a llevar. Pues eso, tenemos una parte súper bonita, pero luego pues tenemos muchas cosas que si dite una comunión o una boda o algo familiar que te invitan, si no te lo dicen con antelación y que tú en esa fecha no hayas cogido nada, pues no lo puedes hacer, es si ya la tienes cogida, y te pierdes quizá esas cosas que a veces son inevitables, y yo pues bueno, la he podido un poco subsanar, y pues esa parte me hace sentirme bien, porque además sé que va a estar muy bien acogida por otra compañera. Qué bien, qué gusto. Hablando así de por dónde te mueves y todo, es bonito también, ¿no, Carmen, descubrir sitios nuevos? Porque con todos los años que llevas y que has estado en un montón de lugares, seguro, es bonito también seguir descubriendo, ¿no? Nuevo público, nuevos espacios. Pues fíjate, Elena, créeme que sí, que es cierto, sigues descubriendo, mira, siempre digo, es como cuando tú tienes un público que ya te conoce, el público que ya te conoce es como que tú nunca quieres defraudarlo, y el que no te conoce y le gusta este tipo de música, porque siempre que van a ver algo así, se supone que es, o porque le gusta, por algún tipo de interés, ¿no? Pues intentas, lógicamente, también llevarlo a tu terreno. Pues un poco pasa con todas estas cosas que yo conozco, ten en cuenta que yo son 36 años los que haré en octubre, si Dios quiere. Y sí es cierto que descubres sitios súper bonitos, la gente, ves cómo la mayoría te conocen de televisión, con qué cariño, cómo han entrado dentro de tu vida, cómo te preguntan, simplemente por tu hijo, por tu padre, y luego se conocen rincones, porque de verdad que Castilla-La Mancha tiene rincones preciosos, pero cualquier pueblo pequeñito que puedas llegar y decir, uff, pero aquí está lleno de gente. Sí, sí, la verdad que sí. Lleno de gente, y tienen cosas tan bonitas, a mí qué más me da, para cualquier persona nos gusta llegar, subirte a un escenario, pues grande, precioso, donde la plaza sea maravillosa, pero también hay pueblos pequeñitos y ardeas que hacen sus fiestas y que te encuentras, qué más me da si esta gente hace su fiesta igual, si ellos te pagan lo mismo. Quiero decirte, y al contrario, no es ese cariño con el que te acogen, cómo te reciben, no saben lo que hacerte. Hay rincones preciosos, preciosos, y público verdaderamente, y que yo sigo conociendo, o sea, no todo lo tengo conocido, Castilla-La Mancha es muy grande, y hay muchos lugares que no he ido, o sea que... Qué bonito seguir descubriendo. Es muy bonito seguir descubriendo, claro que sí, para mí es una entrega prácticamente diaria, cuando tú vas a un sitio y lo conoces, no quieres defraudar, y cuando no, pues lo que te he dicho, que te interesa, pues eso, pues porque la gente esté a gusto, esté cómoda, y que te sigue sorprendiendo la gente, y que bueno, pues esto es una lucha diaria, que te puedes encontrar de todo, pero en la mayoría de las ocasiones son siempre bonitas, la verdad que sí, o al menos mi experiencia es esa. Eso es lo más importante, la verdad. Bueno, Carmen, también, bueno, tenemos a la vuelta casi casi nuestra feria, a un mesecillo, algo menos ya, va quedando, bueno, para la feria, ¿hay alguna actuación, alguna cosita? Porque nos falta todavía programación por descubrir, sí que es verdad que ya se han anunciado actuaciones, y algún grupo local también que tendremos, pero no sé si te tendremos. Pues fíjate, Elena, no tengo ningún, de momento no sé nada, no se me ha dicho nada, no sé si es que, normalmente para estas fechas, lógicamente ya se suele saber, y suelen decirlo, ¿no?, porque evidentemente las fechas se van cogiendo, pues el que te llamen y la tengas o no la tengas, pero no, no, en esta ocasión no me han dicho nada, el ayuntamiento, vamos a decir, pues supongo que también tendrán otras cosas programadas, también que, pues querrán tener, variar un poquito, que también es algo que lo veo muy bien, y que además, pues eso me va a dar un poco pie a disfrutar de mi feria, a disfrutar de amigos, de familia, pues de esos conciertos que traerán, supongo que no estoy muy puesta, y la verdad que no sé todo lo que viene, pero que a todo lo que pueda, y este, voy a ir y lo voy a disfrutar como una más, y esa es la parte buena, sinceramente, que yo le veo, pues no, ya te digo, me imagino que lo habrán enfocado de otra manera, o que irán dando paso a cosas diferentes, y supongo que lo harán muy bien, estoy segura. Segura, al final también, sois muchos artistas aquí en Egin, y bueno, en nuestras pedanías, por supuesto, en nuestros alrededores, y bueno, que siempre, hay un huequito por lo menos, el año también es muy largo, el año es largo, y no nos podemos quejar, porque es verdad que, la verdad que yo en feria, en la mayoría de las veces, yo nunca he trabajado en feria, eso en muy pocas las ocasiones, porque siempre que he hecho algo en el Teatro Victoria, eso sí que es cierto, que lo he hecho prácticamente siempre yo, a la excepción de hace dos años, que fue cuando, antes de que cambiara nuestro partido, es cierto que hice un espectáculo muy bonito, donde bajo la Orquesta Sinfónica de Madrid, con 20 y pico de músicos, creo que fue un espectáculo brutal, y bueno, la lluvia además, el cambio de hacerlo en un sitio o en otro, pero bueno, al final, eso bien, luego el año pasado, pues es cierto que me, como iba con Sandra Brumann, evidentemente, quiso que estuviera con ella, y yo siempre soy la que digo, no tengáis ningún tipo de compromiso conmigo, que a mí también me gusta ir a disfrutaos, también me gusta ir, no por el hecho de que sea aquí, tiene que ser la necesidad de que yo esté, ya que el año es largo, y se pueden hacer otras muchas cosas, yo preparo el festival del cáncer, siempre doy alguna pincelada, intento que la gente de allí, mi familia, mis amigos, mi pueblo, pues siempre pueda tener, sobre todo los que me quieren y me siguen, que puedan tener algo mío, y ya te digo, me lo tomo de manera que pienso que hay que variar, que todo el mundo tiene que venir, que a mí me sirve para disfrutar, y que creo que todos los que estamos aquí, seguro que de una manera o de otra, siempre tenemos cabida, y creo que estamos bien reconocidos en Egin. La verdad que eso dice mucho de ti, Carmen, también, estas palabras que nos dices, es verdad que hay que tener espacio para todos, también disfrutarlo encima del escenario, y también como público, la verdad que sí. Como público es muy importante, fíjate, por ejemplo, en esta ocasión viene Sandra, viene a hacerlo, y yo voy trabajando con Sandra mucho, y sin embargo digo, no, 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 perdona, no, no quiero estar en el camerino, Sandra, yo quiero sentarme, y disfrutar, yo quiero disfrutarlo, que cuando estamos en camerinos, estamos arreglando, el uno sale, el otro, es de una manera, ahora voy a sentarme, y voy a disfrutarte, y es otra forma, y lo que pueda de otros compañeros, y pueda, voy a ir, yo voy a estar ahí, disfrutándolo siempre, eso es lo mejor, bueno, al hilo, un poquito de las actuaciones, me gustaría preguntarte, por este homenaje a Hilario, que se va a llevar a cabo, aquí en nuestra ciudad, y bueno, que lo hemos visto hace muy poquito, ese cartel, en el que, no te hemos visto, Carmen. pues Elena, créeme, no sé si, no sé si te lo vas a creer, no tenía absolutamente ningún conocimiento, de este espectáculo, precisamente, esta mañana mismo, cuando me dirigí a hacer unas cosas, me han, me han venido unos mensajes, preguntándome, y yo, he dicho, no sé nada, es que no puedo decir, que no sé nada, no tengo conocimiento, a mí nadie me ha dicho nada, no sé nada, entonces, sí que es verdad, que he podido ver un cartel ahora, que no, ni siquiera lo había visto, la verdad, y poco más te puedo decir, ¿por qué no estoy ahí? No lo sé, yo de este, de este festival, homenaje a Hilario, que se va a hacer, es cierto que yo, hace aproximadamente un año, con otra persona, lo estuvimos hablando, puesto que lo conocemos, somos además amigas, y se habló de hacer este homenaje, cómo lo haríamos, qué podría ser, se puso, vale, pues ahí se quedó como hablado, para, en conocimiento, para hacerlo, pero bueno, pues luego transcurrió un poquito el tiempo, y surgieron otras, determinadas cosas, y sinceramente, nunca más se volvió a hablar de eso, y hasta el día de hoy, lo único que te puedo decir, es que, supongo que se me ha excluido, y ya está, y no pasa nada, porque además, es un carter súper bonito, que además, es de todos nuestros artistas del pueblo, que son todos maravillosos, y que además es para Hilario, Hilario se merece, todo lo bonito que se le haga a Ejín, porque, ha llevado Ejín por Montera, y yo que he sido muy amiga de Hilario, y eso él lo sabe, él lo sabe, nuestras conversaciones, nuestras charlas, él y yo sabemos lo que nos decíamos, entonces yo me voy a quedar con todo eso, que, o sea, que ahí no hay más verdad, que la que yo he vivido con él, la última vez, así que estuvimos físicamente, sí por teléfono, pero físicamente, recuerdo, que habíamos comido juntos, en el, en el Reina Victoria, que es donde normalmente, siempre se quedaba, cuando venía aquí a Ejín, y ese día comimos juntos, porque yo lo llevaba al AVE, junto con Alberto, lo llevaba al AVE a cogerlo, para irse dirección a Madrid, y, tú sabes que momento viví yo tan bonito con él, en el coche, yo con mi coche, el de copiloto, Alberto detrás, todas esas cosas tan bonitas, que íbamos hablando, y yo le cantaba, y él me cantaba, y yo le decía, y él me decía, y ese regalo tan bonito, que me hizo en la comida, que bueno, pues no lo tengo aquí, pero, porque claro, no sabía, ni siquiera que ibas a hacerme esta pregunta, y yo abro ese regalo, y lo miro, me regaló un collar precioso, y todas esas cosas bonitas, que me decía, y todas esas palabras tan bonitas, que me decía, pues yo me quedo con eso, exacto, y, y, y mi homenaje, es siempre, es siempre, porque lo tendré en mi recuerdo, y lo único que deseo, es que esa gala salga, lo más bonita posible, que no lo dudo, creo que estará muy bien hecha, muy bonita, y que además debe de ir todo el mundo, exacto, todo el mundo que pueda, debería de ir, a, no solo al homenaje de Hilario, sino apoyar a todos mis compañeros, que el homenaje es para él, es para él, sí, pues la verdad que sí, como te he dicho antes, eso dice mucho de ti, al final, no, pues somos muchos, o sois muchos artistas, y bueno, y cada momento, pues, tenéis cada momento, claro, hay momentos en la vida, para todos, y ya sé, esto pues es respetable, ¿no? Por supuesto, claro. Sí, sí, si en esta ocasión, no se ha querido contar conmigo, pues supongo que será, vamos, habrá, seguro que habrán otras otras, y que somos muchos, que aunque soy la única, que falta en el cartel, pero da igual, es que hay muchos, y muy buenos, y va a ser, creo que es súper bonito, y que a veces, no es que no haya, por ejemplo, cuando yo preparo un festival, ahora voy a hablarte, a veces es difícil, porque piensas, cómo hacerlo, de qué mejor manera, para que no se quede largo, para que no se quede corto, para que llueva a golpe de todo el mundo, cómo hacerlo de forma, para darle cabida a toda la gente del pueblo, bueno, a todos no puede ser en una ocasión, tiene que ser cada año un poquito, y como se va haciendo, y todos los años queda bien, y el éxito es asegurado, pues sabes que al siguiente, cuentas con, no dejas en el olvido a nadie, no, para mí, los primeros son siempre, la gente del pueblo, me da igual que sean, artistas de academias de baile, de copla, de, incluso de más melódico, que hay voces muy bonitas, y esa es la idea, la idea es esa, la idea es cada año, de alguna manera, no estamos siempre los mismos, primero empezamos, pues quizás los que nos dedicamos más, a este mundo, y según vaya funcionando la cosa, pues le vas dando también cabida, a los más amateurs, que también tienen su derecho, y esa es la idea mía, nunca ha sido discriminar a nadie, en absoluto, y cuando se ha hecho algo, se ha hecho pensando, pues en que, oye, ahora mismo está este festival, viene otro después, como lo hacemos de manera, siempre se ha hecho, exacto, que no se solape tampoco, que no se solape con los mismos, que, o sea, se ha hecho siempre desde el cariño, desde el respeto, que puedes equivocarte o no, todos nos equivocamos, no lo sé, pero yo jamás, he excluido a nadie, no ha sido la intención, nunca, nunca, a pesar de lo que se pueda, y la idea es, que mientras que, a mí se me siga pidiendo, y se siga haciendo, yo, mientras que pueda, hablaré con todo el cariño del mundo, siempre doy apoyo, a que todo el mundo, que quiera, pueda venir, decírmelo, me gustaría, por ejemplo, como el chico este, que ahora estaba, Junior, ¿no? Antonio, yo le llamo, el Antonio Junior, pues, se le dio cabida, para su, para su canción, su videoclip, quiero decirte, que es que, me da igual, me da igual, yo, apoyo, apoyo, a todo el mundo, y si algo se escapa, o algo tal, es que todos no podemos, en el mismo, en el mismo día, e incluso, hay veces que yo prefiero no cantar, y que lo hagan ellos, pero, pues, siempre quieren, cantar, cantarnos aunque sea una, cantarnos aunque sea una, yo lo hago desde el máximo cariño, desde el máximo respeto, y sin cualquier cosa, no, tampoco soy, o sea, me refiero, yo preparo lo que es la gala, pero luego hay todo un equipo detrás, que no, no solamente, por ejemplo, a la hora de hacer, la cartelería, la cartelería, yo no soy, quien me encargo de la cartelería, nosotros entregamos fotos, y la cartelería, la hacen, la asociación, desde Albacete, y tal, ellos lo hacen todo, a modo de como ellos, tienen que hacerlo, yo solamente, me encargo de lo que es, el festival, montar lo que es, el festival, claro, pero como bien dices, hay mucho trabajo detrás, mucho otro trabajo, exacto, y hay mucho trabajo detrás, y no todo lo que haces, lo haces, sin antes tener nuestras reuniones, nuestras juntas, se explica, y se expone todo, y ellos también, evidentemente, dan su propia opinión, y, o sea, quiero decirte, que, vale, yo soy quien doy la cara, y yo soy quien organizo, pero luego detrás, y eso sí que quiero que quede claro, que no todo depende al 100% de mí. Carmen, preguntarle también, preparativos, ahora en solitario, tú, cuando vas de actuaciones, ¿cómo te preparas a esas actuaciones? ¿Cómo eligen los temas, para llevarlos a cada sitio? Pues es que normalmente, esas actuaciones, vamos a ver, cuando se empieza la temporada de verano, de hecho, bueno, ya que me has dicho, hemos hablado, por ejemplo, Isabel Pantoja, si tú vas a ver a Isabel Pantoja, ella tiene ya su, o sea, lo que es toda su gala montada, y es con la que sale, y es con la que hace su gira, estos son los vestidos, estas son las canciones, y luego ya pues, en un directo, pues se improvisan cosas, que te van ocurriendo en el momento, o capelillas, o sea, ya las cosas que pueden ocurrir, pero sí que es cierto que más, bueno, por lo menos ellas sí que lo tienen así, porque montar lo que es, unas determinadas canciones y todo, todo eso tiene que estar preparado por orquesta, por, quiere decirte que eso no es como yo, que puedo llegar, y pues si pongo mi playback, mi base musical, si no le toco a una, pues canto la otra, yo las tengo ensayadas, me las preparo, y puedo variar, evidentemente el nivel de ellos, es otra cosa, se empieza así, se sigue así, y se termina así, ellos lo tienen todo más que, y cuando vas sobre todo con música en directo, cuando vas con música en directo, no puedes decir, o canto esta, o canto esta, no, ahí tiene que ser todo preparado, porque son muchos músicos, ahí tienen todas sus canciones ya montadas, son partituras para, no sé, pero evidentemente los músicos que hayan, y eso no es algo que se puede cambiar en el momento, todo eso ya habrá programado, ¿qué actuaciones voy a hacer? Estas, ¿cuántas son en música en directo, y cuáles son las que van con base musical? y en base a eso, pues te vas preparando, cuál, qué llevas en ballet, dónde vas con revista, pero todo eso se va preparando, pues todo como un poquito antes, vestuario, normalmente el vestuario, te lo sueles hacer, en la temporada de invierno, yo normalmente siempre me los preparo, después de Navidad, y, que es cuando ya empiezas a coger, pero bueno, yo cojo un determinado vestido, porque yo sé, si canto copla, si canto flamenco, y luego a la hora de hacer mis actuaciones, pues depende de las canciones que voy a hacer, pues este es mi vestuario, y este es el que me pongo para esto, y este es el que me pongo para lo otro, y es un poco, y tus ensayos, lógicamente, si es con tu guitarrista, pues tenemos siempre un sitio, depende con él que vaya, porque yo trabajo con varios, normalmente soy yo quien me muevo, y quien voy a ensayar donde ellos están, si es con el ballet y hay que preparar el número, normalmente no es igual mover a mucha gente, si son todos de un mismo sitio, y donde tenemos el lugar de ensayo, normalmente la que me muevo, y la que voy un poco más agobiada, por así decirlo, soy yo, porque soy la que voy en busca de, pues para facilitar todo lo demás, y ya tener el verano, pues lo que es la preparación, de las actuaciones de verano. Que bien, que todo eso también, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ese trabajo que lleváis detrás, artistas, bueno, de mayor o menor índole, vamos todos, igual lleváis un trabajazo detrás, impecable, porque vestuario, canciones, temas, las bases, todo eso tiene que ir perfectamente preparado, para cuando empecéis así con la temporada, aunque nunca paráis, en todo el año. Aunque no paremos en todo el año, sí, sí, aunque no paremos en todo el año, pero quizá en el invierno es donde te preparas, es donde dices, aquí es quizá donde tengo trabajo, pero no es igual, es donde quizá preparas, ya, bueno, yo te hablo al menos de mí, sé que la mayoría lo hacemos así, yo he ahí donde me preparo vestuario, nuevas canciones, o canciones que de antes, que hace tiempo que no, pues las versionas, como yo canto también, pues a la guitarra, intento dentro de, que luego vas a muchos sitios, y la gente, por ejemplo, la zamarrilla, hay cosas que, que son inevitables, y que te las piden, y dices, a ver, tenemos que ir cambiando el repertorio, porque la copla, es muy amplia, y tiene muchísimas canciones, pero es inevitable a veces, de que, si a ti te tienen, por ejemplo, esa fue la canción, por ejemplo, de Atubera, o de televisión, que les gustó, pues, como que te lo piden, pues bueno, les haces un poquito, si no las llevas en ese momento, para cantarlas, y les das en el gusto, y bueno, pues intentamos, salir de ahí, como de la mejor manera posible, y poder a todo el mundo, darle en el gusto. Eso también es la emoción, ¿no? De cuando se van las actuaciones, también es interactuar con el público, ¿no? Y darle, pues ese gusto, ¿no? Ya que estás ahí. Yo lo intento siempre. Eso está muy bien. Sí, y creo que la mayoría de las veces, lo consigo. Bueno, Carmen, pues llegados a este punto, no sé si te apetece, que nos cantes algo, y ya despedimos el programa. Uy, ahora sí que me pidas en plan, o no sé qué hacerte, porque como a veces te he hecho muchas cosas. Vamos a hacer, vamos a darle el paso, para ver la previsión del tiempo, para mañana, y después de ver el tiempo, logramos el programa. Muy bien, pues muy bien. ¿Vale? Me parece perfecto. Perfecto. Pues lo he dicho, vamos a ver la previsión del tiempo para mañana. Buenas noches. Mañana en la provincia de Albacete, comenzaremos con cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad por la mañana, quedando el cielo nuboso con nubes medias y altas, y por la tarde con nubes de evolución. De madrugada, en el extremo sureste, se esperan chubascos débiles con tormenta. Por la tarde, en el norte de la provincia, no se descartan algunos chubascos dispersos. Por la mañana, en el sureste, tampoco se descartan brumas o nieblas. La calima mañana será ya poco probable. Las temperaturas diurnas, en el sur de la provincia, suben ligeramente. En el resto, se mantienen sin cambios. Se espera mañana máximas, de 33 grados en Ellín y Albatana. 32 en Albacete, Tobarra y Ontur. 31 en Fuente Alamo. Las mínimas, en la próxima madrugada, se mantendrán con ligeros cambios. 19 en Ellín, Tobarra, Ontur y Albatana. 18 en Albacete y Fuente Alamo. El viento comenzará a flojo del este, tendiendo en las horas centrales a componente sur, y al final, a flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues continúa ese tiempo nuboso para el fin de semana, con temperaturas que rondan los 30 grados, y también esas precipitaciones que se pueden ver presenciar el domingo. Ahora sí que sí, nos despedimos. Muchísimas gracias a Carmen por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchísimas gracias, y que te vaya muy bien, como siempre. Muchísimas gracias, Elena. A ver ese trocito que hago. Pues eso, desde aquí ya me despido, y les doy también merecido a los que están en casa. Muchísimas gracias por la atención, y que pasen un feliz fin de semana. Hasta pronto. Vamos a escuchar a Carmen. Se me ocurre... Yo no me di cuenta de que la quería y hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había y el rey me dio y el rey me dio y por mí un puñal. Un puñal daré y el rey me dio mátame y el rey me dio y el rey me dio pero quiere y mira que le llevo dentro de mi corazón por la salud por la saludcita de la madre mía que te lo juro yo y mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y que el rey me saca y si digo mentiras se queden sin luz por él por él contaría la reina del mar por él yo sería capaz de matar y caer y si te miento me castiga el día y eso con la mano sobre el evangelio que 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 muchísimas gracias a vosotros siempre Elena un beso enorme para todos un beso enorme para todo todo y muchísimas gracias hasta pronto gracias chau